Corazón Triste me encuentro solito en el mundo Desesperado porque se fue mi amor Yo no comprendo cuáles fueron los motivos Si nos amamos corazón con corazón Tal vez en mi solo buscó placeres Lo consiguió pero no fue feliz La compadezco porque es una chiquilla Y la perdono si vuelve hacia mi Porque te fuiste corazón si nos quisimos Corazón si nos amamos corazón con corazón Porque te fuiste corazón si nos quisimos Corazón si nos amamos corazón Corazón con corazón Triste me encuentro solito en el mundo Desesperado porque se fue mi amor Yo no comprendo cuáles fueron los motivos Si nos amamos corazón con corazón Tal vez en mi solo buscó placeres Lo consiguió pero no fue feliz La compadezco porque es una chiquilla Y la perdono si vuelve hacia mi Porque te fuiste corazón si nos quisimos Corazón si nos amamos corazón con corazón Porque te fuiste corazón si nos quisimos Corazón si nos amamos corazón Corazón con corazón